La feria, la feria de la museo que vamos a escribir, lo que se ve, luego que se amanecimos en los primeros instantes, y van a ver, ya si la feria de la museo de Lima lo va a ser contando. La solución que viene fue, les voy a mostrar, es un son pequeño que habla de toda la historia, de los tres teatros importantes que tenemos en Lima. La sala Alcedo, el que habla de la música, y el teatro internacional. La verdad es que ustedes también, ustedes que están en el grupo, se van a ayudar con una serie. Lo voy a ir viendo un grupo, porque van a ver que el teatro es inmensio, ustedes van a tener una cosa que vamos a hacer. Van a ver si van a pintar, si ustedes preparan todo, lo van a hacer. Pero necesitan un tipo de apoyo, pero ¿qué vamos a hacer? Y no voy a dar un grupo que van a enseñar.